Hola, hola que tal amigos de Alineo Tramador Agra para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes porque hoy tenemos un caso y un caso bastante, bastante complicado este vehículo que tenemos a mis espaldas es un GMC 3500 año 99 el problema de este vehículo es que las llantas principalmente la del lado derecho está muy inclinada hacia adentro entonces el vehículo tiende a desviarse hacia el lado izquierdo y a desgastar pronunciadamente la llanta derecha por la parte interna de hecho ni siquiera podemos medirlo en la máquina de alineamiento para ver como estaba porque está tan inclinado que la máquina me pide que primeramente hagan una corrección para que esté dentro de la tolerancia del fabricante el problema que tenemos es que este vehículo tiene y no tiene ajuste porque en la parte superior las tejeretas tienen que tener un desplazamiento hacia afuera o hacia adentro de manera muy lineal y no tiene como hacerlo pero para poder comprenderlo vamos a irnos a la parte derecha del carro para que podamos ver que es lo que está pasando con este automóvil ok entonces ya estamos del lado derecho como hacemos para poder corregir la inclinación vamos a ver aquí que tenemos la tijereta superior esta tijereta superior para poder cambiar la inclinación de la llanta que está así yo necesito desplazarla hacia afuera para que la rotula de suspensión superior que está acá se me haga hacia afuera y así podemos poner la llanta un poco más perpendicular a la carretera pero hay algo que me está limitando que la tijereta se me desplace hacia el lado de acá vamos a hacer aquí una pequeña toma vamos a poder ver aquí que esta tijereta a través de estos tornillos que tenemos por acá podemos verlos por acá a través de estos tornillos que tenemos por acá debería desplazarse hacia acá hacia afuera con los tornillos excéntricos con los tornillos que él originalmente tiene estos tornillos que están acá yo los muevo hacia acá o los muevo hacia ahí entonces el tornillo se me desplaza hacia afuera ok pero hay algo en esos tornillos que me está limitando que yo pueda hacer ese procedimiento que aquí como podemos ver realmente este orificio es un orificio ovalado como lo podemos ver entonces me permite a mí que el tornillo me permite a mí que el tornillo se me desplace hacia acá o hacia adentro como lo podemos ver acá el problema que estamos teniendo es que aquí hay un orificio ovalado pero aquí no tenemos un orificio ovalado entonces ¿qué pasa? que el tornillo entra aquí y prácticamente que no se mueve deberíamos de tener la posibilidad de poder desplazar todo el tornillo hacia el lado afuera entonces ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? originalmente en buena teoría debería tener aquí también debería tener un orificio ovalado y no lo tiene pero tenemos una gran ventaja si yo rasco aquí un poquitico pues te pido de acero vamos a ver que aquí hay una figura dibujada vamos a poder ver realmente aquí hay una figura dibujada donde podemos ver realmente que hay un dibujito acá donde yo le puedo meter alguna herramienta para poder hacerle ojos chinos a esto nosotros acá le decimos ojos chinos pero eso es un orificio que es ovalante vamos a poder ver aquí igual vemos de este otro lado igual que es que aquí podemos ver realmente que también existe un dibujito ¿verdad? y del lado adentro también tenemos otro orificio pero que este orificio también es ovalado entonces lo que vamos a intentar hacer es hacerle un hacer que este orificio que tenemos por aquí que tenemos por así hacerlo ovalado también ¿para qué? para que el tornillo se me venga hacia acá o hacia allá porque en este momento eso no está sucediendo entonces vamos a empezar a hacer este procedimiento y ya con eso casi casi que creo que la llanta nos va a quedar un poquito más perpendicular y vamos a poder realmente hacer la alineación del automóvil ok aquí lo que vamos a hacer es que estamos usando una herramienta diferente que nos permita que el orificio quede más lineal y quede más redondo en este caso por lo menos en lo que son las paredes del lado afuera que es a donde necesitamos que el desplazamiento del tornillo se nos venga hacia afuera aquí estamos con la parte trasera estamos ya casi terminando y ya estamos también continuamos con el tornillo que lleva y podemos ver realmente como ya va avanzando y así haciendo este trabajo esta es la única manera de poder corregir lo que es esa inclinación ok entonces aquí ya lo que podemos ver ya tenemos un orificio ya ovalado ya igualmente hicimos el del otro lado entonces ahora sí aquí colocamos el tornillo y vamos a ver realmente que ya tenemos un desplazamiento hacia afuera o hacia adentro del tornillo excéntrico y con esto ya podríamos nosotros lograr cambiar la inclinación de la llanta pero había que tenía que ser necesario poder hacer este este orificio hacerlo ovalado por acá ya hemos podido resolver este problemita y este orificio me quedó bien abierto por aquí bueno sí como que realmente ya esta era pues una manera de poder resolver esto si no hiciéramos ese orificio ahí ovalado realmente no hubiéramos podido lograr cambiar un poco la inclinación vamos a montar el tornillo vamos a montar la tijereta vamos a hacer este armar todo lo que tenemos que armar para corroborar que tan inclinada nos quedó la llanta hacia afuera o hacia el lado adentro si tenemos un Ford un GMC un Chevrolet un Dodge Ram todo este tipo de vehículos tienen este tipo de problemas hay vehículos de este tipo que ya tienen los dos orificios entonces no hay mucho no mucho que se pueda complicar pero en este caso realmente no sé cuál fue la razón de que de que esto lo hagan así voy a decir más fácil que te quisieran los dos orificios ovalados para poder corregir todo este tema de lo que es la inclinación alineado el tramadonaje era un taller especializado en alineación automotriz ¿por qué? porque hay un especialista para cada servicio nos vemos más adelante con más material hasta luego